A continuación, en Radio Infinita, MB Podcast Show, un espacio para conversar sobre emprendimiento, tecnología e innovación, con emprendedores guatemaltecos que están cambiando el mundo, conducido por Marcel Barrascud. Que lo distinto te encuentre. Esto es MB Podcast Show. ¡Buenos días! Ya estamos en vivo en MB Podcast Show, otro programa. ¿Sabías de qué es el número 24, pero Pablo? De MB Podcast Show, no lo sabía. Llevamos 24 semanas compartiendo contenido valioso a todos los emprendedores que nos están escuchando, a la gente que quiere innovar, emprender. Y pues te quiero dar el honor a vos, pero Pablo, de presentar a nuestro invitado. Pues aquí tenemos a Fernando Puntaza. Él es el Managing Partner del Fondo Invariantes. Pues yo en el transcurso del emprendimiento, nos hemos topado ya bastantes veces. Creo que ha sido también un referente para el tema de inversiones y para algún tema de know-how específicamente de eso. Y pues creo que nos va a poder aportar bastante con respecto a las dudas o dudas que tenga cualquier persona que esté escuchando. Sí, tenemos aquí la página abierta de Invariantes Fund y vemos que tiene casi 19 empresas en las que han invertido, que es su portafolio. Imagínense 19 proyectos que obviamente tuvieron que haber pasado un filtro, que es una parte de la curiosidad que nosotros tenemos de qué tipo de filtros son los que uno pasa. Pero eso lo vamos a hablar en el siguiente segmento y nos encantaría, Fernando, que nos contes un poquito de las luchas que son tal vez recurrentes. Siendo un inversionista, siendo alguien que maneja tanta empresa, ¿qué nos podrías compartir? Sí, son 21 inversiones. 21 inversiones, wow. Y cuatro follow-ons. Hay dos que no están ahí porque no tienen página. Ok, felicidades. Gracias. Y hay varias luchas, en cada etapa es distinto. Por ejemplo, ahorita, tal vez mi lucha actual, ya que viste que hay 21 empresas y que aparte tenemos que llevar el día a día, comunicación con inversores o seguir oyendo pitches para seguir buscando nuevos proyectos en los cuales invertir, mi lucha actual es administrar mi tiempo. Se ha vuelto bastante difícil la carga administrativa. La gente tal vez creería que es mucho más glamuroso el mundo de ser un inversor y que solo estás conociendo gente interesante, oyendo, ah, te invierto y bueno, ahí está. No, tienes que estar al tanto, más un fondo pequeño como nosotros, al tanto de la conta, reportería a inversores, seguir oyendo pitches, platicar con las empresas de portafolio existentes y ver si tienen alguna necesidad, cómo puedes ayudar. Ok, vale. Leer, etcétera. Yo creo que es algo, bueno, obviamente no en tu nivel, pero creo que es algo que pasamos muchos del día a día. Estás tan atareado que no te da tiempo de meditar, incluso de tener ese momento de introspección. Entonces creo que, bueno, vos manejas algo de meditación, ¿verdad? Vos si tenés como que tus tiempos específicos para meditar y obviamente lo haces porque viste algún beneficio de haber pasado pues el día a día tanto corriendo y atrajeado con tanto trabajo que hay que hacer. Sí, yo creo que también por ahí va mi lucha, el sentido de precisamente empezar a cambiar de switch entre distintas puestos, ¿verdad? Creo que cuando uno está emprendiendo tiene como que distintas etapas, ya sea gerenciar, junta directiva o una asamblea de accionistas, en donde al final tenés que estar cambiando switch y tener la habilidad de enfocarte en cada siguiente conversación y que esa siguiente conversación estés pues sharp, digamos, para poder dar información valiosa o poder aportar de una manera correcta. Exacto. Entonces yo diría que ese cambio de switch ha sido como que el que más me ha costado recientemente y comparto también el tiempo de la administración de tiempo en donde al final uno cae en, bueno, tengo que estar en tantas reuniones, pero también tengo que tener un tiempo de trabajo de escritorio, ¿verdad? Sí. Y ese trabajo de escritorio también es, pues termina siendo complejo, pues, ¿verdad? Porque no solo es de sentarse, sino que es también de sentarse a pensar y desarrollar, ¿verdad? Entonces creo que eso es... Pero digamos, es un denominador común de ustedes dos ahorita, pues esta lucha. ¿Y qué han hecho o cómo ven que se puede solucionar? Digamos, el hecho de que tenés tantas cosas que hacer, ¿cómo haces para solucionarlo, Fernando? Digamos, el manejar 21 empresas también requiere... Y tampoco no quiere decir que las maneje, ¿verdad? O sea, es... Ajá. Pero estás atrás, tal vez... Aunque sea pendiente, reportes trimestrales, etcétera, la verdad, nuestra injerencia en la actividad de estas empresas es mínima, a excepción de los founders que sí nos piden ayuda constantemente. Tal vez usualmente es los que son en etapa más temprana, los que más te piden ayuda. Sí. O sea, ¿cómo hacerlo? No sé, estaba... Ayer estaba viendo una entrevista de hace algunos años que sale Bill Gates y Warren Buffett en el show de Charlie Rose y dice Bill Gates, la frase que no se me olvida, dice que busy is the new stupid. Ya. Y sacan la agenda de Warren Buffett y tenía cuatro reuniones en una semana de abril. Eso es todo. Ok. Entonces, ¿cómo llegar a eso? Estoy trabajando en eso. Ya. O sea, él lo que logró fue delegar muchas cosas que para que solo tener solo cuatro sesiones, que sean tal vez solo para decisivas, tal vez. O sea, hacerlo de tal manera que él solo tenga que decir sí o no en algunas cosas o cómo... Exactamente. Y más divertido aún, la agenda la llevaba en papel. Ok. Era una libretita, literal, ¿no? Qué bueno. Sí, nosotros, por ejemplo, llevamos una para coordinar con todos, llevamos en Google Calendar, ¿verdad? Y ahí se puede aplicar como que qué calendarios ver. A veces uno se sorprende de ver los calendarios de las demás personas, ¿verdad? Y solo que está así lleno, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, uso esta técnica de manejar bloques de cosas que tengo que hacer. Y pues si en ese tiempo no me dio tiempo de hacerlo, pues ya solo muevo el bloque y lo coloco en otro lugar donde me dé tiempo para poder ejecutarlo, ¿verdad? Obviamente hay ejecuciones, hay reuniones que no son movibles, pero va de la mano de ir organizándote el tiempo a través de Google Calendar, ¿verdad? Pero estos bloques, ¿qué pasa si, digamos, asumo que es así? Entonces yo tengo un bloque de 8 a 12 de mandar correos. Ajá, por ejemplo. Pero entonces si en dado caso lo tengo que mover, muevo los otros bloques. Entonces se hace como una cadenita. No, porque, o sea, digamos que ese no tiene una prioridad. Entonces si surge algo más importante en ese bloque, pues ya solo lo cambio de lugar para poder ejecutarlo. Pero sí, es una constante, creo, lucha de administración de tiempo, creería yo. Aprender a decir que no también, a veces cuesta. Mira, una empresa que, por ejemplo, sabes que no es tu fit, una empresa que sabes que no es tu fit, no vas a invertir en ella. Pero igual, quieres oírla, tal vez aprender a decir que no, sí, cuesta. A ver, sí. Eso sirve, eso lo hablaba Matías de Tezanos en el podcast que escuchamos y decía que cabal, el decir que no, creo que es una habilidad que no todos tienen y que eso se tiene que ir formando para cabal evitar esto de que, bueno, como es mi cuate me va a presentar algo y voy a ir, pero al final perdés dos horas que pudiste ser aplicado para hacer algo más o haber sido más eficiente y al final, como le dijiste que citas, después te vuelve, te presenta alguien y entonces como que se crea una cadenita que tal vez después te puede ser no tan rentable en ese caso. Sí, se generan next steps, inclusive esa reunión que ya querías decir que no. Cabal. Yo quisiera agregar algo de las luchas, yo creo que hoy me di cuenta de una cosa muy interesante y Fernando, me encantaría que me dijeras qué pensás de esto, pero el de verdad crear relaciones al momento de que buscas un cliente, no ir a buscar una transacción, sino que realmente crear una relación. O sea, yo lo escucho y lo he leído bastantes veces, pero el hecho de considerarlo y decir, ok, yo no quiero ir a esta reunión hoy para que me digan que sí, sino que quiero ir a escuchar a la persona que es lo que necesita crear esa relación, que yo sé que me puede aplazar dos meses a que me digan que sí o que me digan una respuesta, pero esos dos meses verlo como una inversión y no como un gasto. ¿Qué pensás de eso? Sí, es parte de la mentalidad que tienen en Silicon Valley, que es pegajosa, cada vez que estás por allá ves que la gente está haciendo favores usualmente sin esperar nada a cambio. Como le dicen ellos, paying it forward without a cash in moment in the future y también que cuando aportas valor sea de verdad valor, de esa manera estás creando relaciones a las que estás de verdad agregando algo, no solo estando ahí como un psicólogo escuchando lo que te dice, sino de verdad aportando valor y de nuevo sin esperar nada a cambio en el futuro. Y empezamos a hacer eso, tal vez desde el primer año, un poquito adelantado el primer año que empezamos con el fondo y vas viendo como todos esos contactos iniciales de alguna u otra manera van regresando. Son como siembras, que vas haciendo, sembrando, sembrando y saber que no vas a poder sacar ahorita los frutos, pero en un año tal vez sí. Sí, y es muy distinto a otras mentalidades, otro tipo de negocios donde a veces son muy cerrados, como este es mi deal, tal vez en finanzas más tradicionales, habiendo también tenido ese contacto, un banco te dice este es mi deal, no te dejo entrar al menos de que tengas tanto, ni siquiera te abro la puerta. Acá es lo opuesto, tal vez siendo un ecosistema tan pequeño, inclusive en California, y no sabiendo quién es el próximo joven en shorts y t-shirt que la va a sacar del parque, mantiene a todos honestos. Ah, ok. Le voy a abrir la puerta a este, sin prejuicios, y quién quita, a dónde va a llevar esto. Qué interesante eso, porque al final te quitas algo que tal vez tenemos en nuestra cultura, que tiene que ser de cierto estatus, y que cuidadito me viene alguien que tal vez, a mí la percepción es, no, a veces se nota que no sabe nada, y a comparación de en otros países, como lo que estabas diciendo, si están abiertos a recibir a cualquiera, porque incluso se puede aprender de ellos, o sea, por más que no te volvás su inversionista, por más que no se confiesa en la empresa, pero puedes aprender de algo que él hizo, algo que quieren hacer, una visión nueva, cómo te vendió la idea, pues ver de manera positiva casi todo, para percibir y aprender de todos. Sí, yo aparte creería, hablando un poco del ecosistema, creo que estamos en una etapa de ecosistema temprano, ¿verdad?, en donde si no estamos empezando a cooperar de esa manera, de verdad puede que no podamos crecer, ¿verdad? Yo creo que eso es bien valioso lo que decís, creo que hemos recibido bastantes mentorías, inclusive estando aquí sentados, de bastante gente que viene solo a contarnos su experiencia. Veinticuatro ya personas. Ajá, y solo escuchar de verdad un valor agregado de todas las actividades que realizan, ya sea a nivel técnico o personal, ¿verdad?, de lo que saben a la hora de emprender. Entonces creo que estar abierto a poder dar ese conocimiento y en alguna especie como mentoría, es algo que creo que es beneficioso para el ecosistema, más en una etapa temprana como la que está este ecosistema, ¿verdad? Sí, yo quisiera, para terminar lo que yo dije, era lo de, ok, entonces sí recomendás el enfocarnos en crear relaciones. O sea, de verdad, no tratar de ir por el sí o por el no directamente, sino que el entender y absorber y ponerte en los pies de la persona a la que estás queriéndole incluso vender un servicio, queriéndole aprender algo, para crear de verdad esa relación que lo mejor sería que, ok, que al final hubiera una transacción que sea beneficiosa para ambas partes. Sí, es correcto. Al menos a nosotros, de nuevo, desde el lado de vista del siendo inversores, tal vez no vas buscando clientes, vas buscando empresas en las cuales invertir, founders que te inviten a participar. Y, pues, eso casi es un shift, no tienes que estar, como te digo, buscando clientes, sino de verdad aportando valor a esos founders, eso es lo que hace tu marca como fondo, que este founder le dijo a este otro, que te presentó a este otro, que te presentó a este otro, y esa otra fue en la que invertiste. ¿Por qué? Porque en toda esa cadena fuiste con apertura, generando valor, presionando conexiones, dando un u otro consejo, inclusive en etapa temprana, empresas de etapa súper temprana, funcionas más como de psicólogo, que de otra cosa. Entonces, eso es nuestro pan de cada día, y es lo que hace nuestra marca, y es lo que nos ha permitido invertir en varias empresas. Sí, y yo creo que es algo que va en contra de mucha gente que dice que andas a hacer networking y que vas a cambiar tarjetitas. Eso nunca funciona. Vea que no, es algo que yo no comparto, que sí, que andas a los eventos de emprendimiento y que a todos les pedís su tarjetita y les ofrecí lo que andas, y al final yo no veo que el networking tenga que ser así, de que tienes que dejarle tu papelito y que si no, no. Al final es conocerlos, escucharlos, puede ser que hayan 100 personas y que te quedes hablando con dos, pero que hayas creado una relación de verdad con esas dos personas. Algo natural, genuino y útil. Exacto. ¿Qué pensás vos, Pedro Pablo, de eso? Pues aquí me comentan que amén a eso del psicólogo, al final creo que es muy necesario tener ese apoyo como emocional, ¿verdad? Conexión emocional. Esos vínculos emocionales, ¿verdad? En donde al final te ayuda a sobresalir esos retos que en etapas tempranas son mucho más duros, ¿verdad? Y yo creo que ahí sí que amén a eso del psicólogo, creo que también estoy muy de acuerdo en que uno necesita inclusive como emprendedor, pues ese apoyo, ¿verdad? De quien pueda venir y más si alguien que tiene un conocimiento, pues que sabe hacia dónde va en etapa temprana y cómo seguir creciendo a una siguiente etapa, ¿verdad? Creo que vamos a un corte. Sí, vamos a ir a un corte y ya regresamos con el segundo segmento donde le vamos a hacer preguntas y respuestas a Fernando. Le recordamos que nos pueden escribir al WhatsApp al 5741-1290 si tienen alguna pregunta. Si queremos enfocar estas preguntas a que sean relacionadas con inversiones y emprendimiento, entonces nos la pueden hacer al WhatsApp o nos pueden llamar al 2369-7389. Regresamos después de un corte. Estás escuchando MB Podcast Show por Radio Infinita. Ya estamos de vuelta en MB Podcast Show. Le recordamos a la gente que nos acaba de sintonizar de que estamos en un espacio donde conversamos con emprendedores que están cambiando el mundo. En este caso, pues tenemos a Fernando Pontaza, inversionista y fundador del Fondo de Invariantes. Creo que es una persona interesantísima de poder conversar. Estamos a punto de hacerle preguntas. Si querés, empezamos contigo, Pablo. Tal vez, Fernando, si nos contás un poco de tu background. ¿Cómo llegaste, digamos, a ser un managing partner de Invariantes? Es un camino ahí enredado. ¿Y de dónde adquiriste ese know-how para poder llegar a donde estás ahorita? Que tiene, por cierto, a la gente que no había escuchado antes, tiene 21 empresas bajo su portafolio de inversión. Correcto. Tal vez mi carrera universitaria fue en sistemas y eso me dio, tal vez, un fundamento sobre cuál crecer. Y tal vez por lo que logro entender a brocha gorda las particularidades técnicas de los proyectos que invertimos. Porque en el fondo invierte en empresas en etapa temprana, cuyo núcleo de negocio es el software. No importa el sector y geografía, invertimos Guatemala, México, Estados Unidos. Pero software es ese común denominador. Entonces empecé estudiando sistemas. Fue en la Marroquín. La Marroquín me abrió los ojos a economía, a la economía austriaca, a finanzas. Aunque la carrera de sistemas llevaba una carga fuerte de finanzas y economía. Y decidí, bueno, esto es lo que de verdad me gusta. Pero en Guatemala nadie me abría las puertas para un trabajo en finanzas porque decían, ah, esto es de sistemas. ¿Qué voy a trabajar en sistemas? ¿Qué en Guate así funciona? Y entonces dije, bueno, tengo que sacar una maestría en finanzas para que alguien me abra las puertas para trabajar en finanzas. Hice eso en la Universidad Autónoma de Madrid. Lo que fue una experiencia genial porque me abrió los ojos a vivir en otra cultura. Otra manera de ver las cosas, hasta de vestirse en España. Y me dio el chance también de trabajar un año en el BBVA, un banco. ¿Qué es uno de los más reconocidos? Sí, el segundo banco más grande de España. Y presencia en Latinoamérica y varios países. Y eso ya me permitió regresar y trabajar en un banco en Guatemala. Pero la monotonía de ese trabajo tampoco me gustó. Estuve ahí tres años y es un trabajo bastante burocrático. Pero el azar, cuando vine de mi maestría, dejé mi currículum en una de esas agencias que te buscan trabajo. Tres años después me llamaron a decirme que había una empresa que administraba portafolios de inversión. Ah, qué cierto. Que quería una entrevista. Claro. Fuimos, conocí al dueño de la empresa, hicimos clic instantáneo y estaba trabajando ahí dos semanas después. Y al administrar portafolios de inversión tradicionales, activos como acciones, bonos, etc. Fondos de inversión, me fue dando ese criterio y esa experiencia de manejar un portafolio. Cómo identificar si hay valor en este u otro activo. Y ese background fue el que nos llevó a este punto actual, que es el fondo de Venture Capital. Y estos fondos tradicionales que estás manejando, estamos hablando de algo que no tiene nada que ver con software. Estamos hablando de algo más... Low risk. Ajá, de menos riesgo. Sí, o sea, no sé si hay algo en el mundo de inversiones que sea más riesgoso que invertir, tal vez derivados, que invertir en startups. Pero sí, son activos más tradicionales. Ok. Lo que, cuando comúnmente escuchas la bolsa, las acciones, bonos, que es deuda, renta fija y fondos que invierten en también activos alternativos. Pero sí, son más tradicionales y con menos volatilidad que una inversión en un startup cuyo chance de éxito es bajo. Y es un camino largo. Mira, ¿y cuál fue tu primera inversión aquí en Guatemala? ¿O cuál fue tu primer éxito? Bueno, no éxito, pero tal vez tu primera inversión que hicieron, ya sea que haya tenido éxito o no. ¿Y por qué escogieron esa empresa? Nuestra primera inversión del fondo de Venture Capital fue en una empresa que está tratando de... Es una analogía que no le hace justicia, pero está tratando de ser el expidia de la industria de freight forwarding. Ok. Que esa industria de carga, freight forwarding, es bastante opaca, no tiene mucha claridad. Quieres traer un cargamento de China a América y no siempre te ponen el mismo freight forwarder. No sabes quién es, no sabes si vas a volver a trabajar con él. Entonces, este quiere montar una plataforma donde puedas saber... Visibilidad. Este fue, estos ratings tiene de los clientes, este va a ser el fee que te va a cobrar y... Y ahí va el barquito. Y ahí va el barquito. Y es una empresa que el founder, en su momento, cuando invertimos, tenía 19 años, si no estoy mal. Y llegó a nosotros a través de unos grandes compañeros de un fondo que se llama 1517. Es un fondo en San Francisco que viene del Teal Fellowship. No sé si conocen a Peter Thiel, fundador de Paypal, primer inversor extranjero. El Teal Fellowship es el que promueve que los estudiantes, bueno, los jóvenes no se metan a la universidad. Exactamente. Ajá. Están totalmente en contra del sistema educativo actual. Y ellos montaron este fellowship cuatro años después de tener este fellowship en marcha. Se dieron cuenta de que tenían 80 de estas personas y 36 habían fundado empresas sin que fuera un requisito. Podrías ir a hacer research o lo que sea. La cosa es que no fueras a la universidad por dos años y a cambio de eso te dan un grant, un regalo de 100 mil dólares. Entonces dijeron... ¿Quién no quisiera ese regalito? Sí. Ahora, para llegar a ser uno de esos 20 tampoco es fácil. Para ese cuarto año ya estaban recibiendo creo que 5 mil aplicaciones al año. Y de ahí han salido cosas extraordinarias como, ¿qué te puedo decir? Los fundadores de Stripe. Ah, ok. De ser billones de dólares. Vitalik Buterin, fundador de Ethereum, la criptomoneda. Ah, ok. Wow. ¿Salió también de ahí? Sí. Bueno, pasó por el fellowship. Entonces, pues trabajamos muy de cerca con ellos y a través de ellos nos llegó esta oportunidad. ¿Y por qué ellos no se quedaron con esa oportunidad? Sí, se quedaron. Ah, eso también. Invertieron, pero nos invitaron a coinvertir con ellos. O sea, perdón, yo no entiendo mucho estos temas de inversión, pero entonces si en dado caso a ellos me están pidiendo 100 y yo solo tengo capacidad para 30, yo puedo pedir a más gente que acumule los 100 conmigo, pero ¿es gente que yo confío o cómo funciona? Puedes hacerlo de esa manera, hacer un vehículo tú e invitar a la gente de tu red a que te acompañe en esta inversión o simplemente puedes agarrar al founder y le decís, mira, aquí está esta otra persona que te puede agregar valor, andale a platicar y tal vez invierte y te ayuda a llenar tu ronda de inversión. Ya, y digamos también para que tal vez a la gente que vos confías le ofreces la oportunidad para que no se meta otra persona que tal vez no confías tanto y que estén dividiéndose pues los porcentajes, sería algo así también. Repetime la pregunta. Digamos, si en dado caso vos sabes que hay un emprendedor que está pidiendo 100 mil dólares, digamos en este caso, y vos solo tenés 50, y vos quisieras como que agarrar los 100 porque están ofreciendo cierta cantidad de acciones, pero quisieras con gente que confías y que no se meta otra persona que no conoces para que aporte los otros 50 que te hacen falta, ¿sería como una estrategia? Es más una opción, un camino que puede seguir que una estrategia. Al final el founder, él está levantando capital con la gente que conoce y que va, que cree que le puede aportar dinero. Usualmente no debería ser solo dinero, debería ser algo que le trae valor. En nuestro caso, por ejemplo, un punto que tenemos muy a nuestro favor es nuestra geografía. Estamos en Guatemala, en Latinoamérica, no hay otro fondo en Guate que esté acá y nos da ese valor agregado. En muchas empresas su proceso es crecer en Estados Unidos, en algún momento van a crecer en otras geografías. Estamos a dos países, puede ser un buen paso a dar tener un inversor de otra geografía. Esa era una de las preguntas precisamente que surgen, ¿verdad? De cómo siendo un VC, pues no pasan a ser, digamos, una aceleradora, digamos, como en Centroamérica, además operando acá, que es algo de lo que les ha pasado a algunos de la región, ¿verdad? En el caso, si no estoy mal, de Carao, Carao Ventures en Costa Rica, ellos tienen un plan en donde sí van, de alguna manera, acelerando a las empresas en las que están invirtiendo. Entonces, ¿con qué retos se han topado ya sea en la región? Porque precisamente la región es difícil para invertir, ¿verdad? Como creo que sabemos, ¿verdad? Y tal vez me corregís, ¿verdad? Pero el capital viene de Estados Unidos, México y se salta a Colombia, ¿verdad? O sea, como que hay un eslabón perdido ya sea de información y de capital para poder invertir, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí va la pregunta, ¿qué dificultades hay en la región y qué otros VCs o know-how de, no sé, contrapartes existen en la región, ¿verdad? Sí, Carao está haciendo un excelente trabajo, conozco a Adrián y es genial. De hecho, ya nos ha invitado a invertir en un par de empresas con él y lo están haciendo bien. Pero es otro modelo. Ahorita creo que ya, creo que es posible que ya van a hacer un fondo. No quiero hablar en su nombre, invítenlo al programa. Sí, sería genial. Pero para nosotros esa es la meta. Se empieza por algún lado y en nuestro caso fue un pequeño fondo acá en Guate y eso pues ya, aunque sea, está dejando una base de inversores que está teniendo su primer contacto con Venture Capital a más de alguno u otro founder con los que hemos hablado en Guatemala, pues ya saben, habrá sido su primera experiencia en hacer un pitch a un inversor institucional y eso, ir plantando las semillas en Guatemala de lo que puede llegar a ser por todas las ventajas que tiene Guatemala, bajos costos, proximidad geográfica, misma cultura que Estados Unidos, buen inglés, debería ser más, pero cuesta porque también cuando un startup inicia, le apunta a mercados masivos, Centroamérica y menos un país de Centroamérica no cumple con esa definición. Entonces, los ojos de un startup van a otro lado, Estados Unidos, México y otras geografías con donde el mercado que están atacando sea masivo. Pero eso, eso está diciendo que así debería de ser o así de ser en Guatemala. No, ¿cómo así en Guatemala? Pero pensé que, o sea, creo que la pregunta era también como, como que, ¿qué le hace falta tal vez a la gente de Guatemala? A pesar de que tenemos muchas similitudes a los de Estados Unidos, ¿por qué es que hace falta? Por ejemplo, a lo que estaba haciendo referencia es que se lo saltan a veces por su tamaño. Ah, ok. Es un mercado pequeño. Ya, te entendí. Entonces, founders o empresas que quieran desarrollar su proyecto en una u otra geografía van a optar por una más grande. Sí, como México. México, Brasil. Son los dos países que más inversión tienen en Venture Capital en Latinoamérica. Sí, es decir, cuando sale una nueva startup y quiere empezar a calcular el tamaño de su mercado y dicen que su tamaño de mercado es un millón de personas, realmente no es un millón de personas. Entonces, pues, la capacidad de personas a consumir ese servicio o producto, ¿verdad? Que ofrece este startup, por lo general terminan siendo cien mil. Sí, que es. Y eso es demasiado, ¿verdad? Sí. Más en etapa temprana, pues, pero el objetivo es llegar a masificar a ese tipo de números, ¿verdad? Pero también parte de eso es el tiempo en que se va a llevar, porque yo podría empezar con cien mil en tres años, pero también podría saltar a un millón, ya después cuando ya haya validado aquí mi país, mejorado todo, pasarme a México, digamos, porque también, o sea, es el tiempo el que se va a llevar en llegar a ese número. Sí, eso es estrategia de crecimiento, pues. Sí, pero, digamos, ponerte los zapatos de un founder, vas a hacerle un pitch a un fondo y decís, estoy haciendo mi piloto aquí en México, por ponerle el nombre, y estamos empezando con un X por ciento de este mercado que es de tantos millones, versus decir, soy un founder y estoy en Guatemala y estoy empezando con este mercado pequeño y quiero agarrar un pedacito, vende más y te facilita tu camino a levantar capital que estés en una geografía más grande. Otra cosa que falta acá es dinero, ¿no? No hay gente invirtiendo en empresas de Venture Capital, yo salgo a una cena o a una fiesta y lo único que oís de la gente que está ahí es, vos, hay que comprar apartamentos en la zona 10. Construir. Entonces, y ni siquiera han calculado cuál que tasa de retorno va a tener esta inversión ni nada. Ok. Eso es una buena inversión. Entonces, hay mucho estigma, no sé si es la palabra adecuada, cuando se platica de inversiones de Venture Capital, no mucha gente lo está haciendo, los grupos grandes apenas están empezando a hacer un poquito. Cuando haya más dinero, el dinero va a estar ahí, va a atraer founders y va a ir creciendo el ecosistema. Vamos a un corte y seguimos platicando después, que creo que está interesante ahorita. Gracias. Ya estamos de vuelta en M.E. Podcast Show, pero Pablo, tenemos bastantes preguntas. Tenemos a Fernando Pontaza, uno de los fundadores de uno de los primeros, bueno, el primer fondo de inversión en Guatemala, se llama Invariantes Fund. Que no quiere decir que somos los primeros inversores en Venture Capital en Guatemala. No le quiero quitar para nada ese crédito a otra gente que se lo merece como People Fund y otros. Y creo que para concluir el tema que estábamos hablando antes del corte, era la noción de los inversionistas en Guatemala que todavía son conservadores con respecto hacia dónde invertir. Por ejemplo, lo que mencionabas de comprar un apartamento. Son inversiones que de alguna manera el riesgo es mucho más bajo y son conservadoras. O sea, invertir en un startup, como bien lo platicábamos, es de riesgo mucho más alto y que no hay otra cosa más riesgosa que invertir en un startup. Entonces, esto nos lleva a las siguientes preguntas, que era, ¿qué riesgos corre un emprendedor al levantar capital? ¿Y qué le podría pasar si ejecuta mal ese capital? Es decir, yo le voy a pedir dinero a ustedes y de verdad no salió los números como estaban las proyecciones y de verdad solo no le peguen nada y se quemó el dinero, digamos. Ese es el paso más feo del Venture Capital, pero es común. De hecho, es lo más común. Entonces, no por decirle a los founders, miren, ni se preocupen porque es normal. O sea, claro que hay que apuntarle a que eso no suceda, pero por ejemplo, para ponerlo en números, CB Insights hizo un estudio e hizo tracking casi de 1.200 empresas por 10 años y las que llegaron a ser unicorns, una valuación de más de un billón de dólares. Entonces, ¿qué dirías? Tirarle un número. De 1.200 empresas, ¿cuántas llegaron a ser unicorns? Una. Tal vez el 10% o 2%. Por ahí, 12. 12 empresas. Entonces, imagínate, 67% de esas, si no estoy mal, fueron empresas zombies o son zombies. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es un negocio que ni siquiera le fue mal. Está generando utilidades, tal vez creciendo poco, a tasas de menos de 10%, etc. Pagando sueldos y etc. Pero, ¿qué quiere decir eso para un inversor? No me sirve de nada si esa empresa no se adquiere por alguien más o sale a la bolsa. No tengo un éxito y regreso, un retorno de mi inversión que yo le puedo distribuir a mis inversores. Entonces, solo ahí ya tienes que las probabilidades de que una empresa quiebre, al menos que sean startups, es altísimo. ¿Qué pasa? No sé si la pregunta era más específicamente. ¿Qué sucede? Pues, se cierra la empresa. El inversor, en este caso nosotros, perdemos ese dinero. Corre en ese riesgo. Y el founder, pues, habrá perdido dinero. Si es que, usualmente, todos los startups empiezan con friends, family and fools. Pues, perdió el dinero de sus amigos, su familia, su tiempo y se acabó ese proyecto. Ahora, de esa experiencia, usualmente, pues, nace otra empresa. Y tal vez es la segunda empresa que va a ser exitosa. Pero, a lo que voy es que, en este juego de Venture Capital, el fracaso no es mal visto. Para nada. Y eso es algo que también creo que hace falta cambiar ese chip en geografías como la nuestra. Alguien tiene una empresa, le va mal y quiebra. Y, puchis, no voy a trabajar con él nunca más. No es así. La naturaleza de crear valor de cero es que las probabilidades de lograrlo son bajas. Y, si fracasas, pues, aprendiste. Aprendiste. Mira, yo tengo una pregunta. Me gustaría saber si en dado caso has tenido una experiencia similar a tener una opción donde el fundador o el proyecto al que te está pidiendo inversión tiene un enfoque social, digamos, que puedes cambiar de cierta manera el mundo. Pero, tal vez, no es tan rentable y no te va a devolver el dinero como tal vez ustedes tienen en sus políticas, digamos. ¿Qué hacen ahí? No le, no le, no decimos que no a una inversión que está buscando impacto social. Pero, para nosotros, de nuevo, porque tenemos una responsabilidad fiduciaria, al menos así se dice en inglés, fiduciary responsibility, con nuestros inversores tenemos que buscar un retorno alto. Entonces, si están sacrificando un retorno monetario por buscar un retorno social, no lo podemos considerar para nuestro fondo. Pero, ¿por qué son sus políticas? Exacto. No quiere decir que no hayan fondos que invierten en precisamente ese tipo de empresa, como aquí en Guatemala, inclusive Pomona. Es un fondo que invierte en empresas que están buscando impacto social. El FOMIN también invierte en empresas con este fin. Y hay bastantes puertas que tocar en Guatemala para empresas que estén buscando impacto. Ahora, Fernando, y creo que esto también es importante para que lo escuchen los emprendedores, es cuánto tiempo toma una transacción de capital, es decir, cuánto tiempo lleva esa negociación, ¿verdad? y qué cosas contempla. De alguna manera, esto es importante que lo escuchen, digo yo, por documentos que se puedan llevar, pitch que se tengan que ir aplazando, términos, en fin, ¿cuánto tiempo estimado contempla esa negociación, digamos, y qué cosas contempla esa negociación? Sí, es caso por caso. Pero para darles un paso a paso del proceso usual, todo empieza con un deck, un pitch deck. Ese pitch deck es una presentación de tal vez unas 15 a 20 slides que describe cuatro cosas principalmente. El mercado, de nuevo, porque el mercado es el que va a mandar si una empresa puede llegar a ser masiva o no. Pues está en el mejor producto, en un mercado pequeño que no va a lograr esa escala para hacer una buena inversión desde la perspectiva de un fondo de inversión. Luego, aparte de describir el mercado, se describe el equipo. Es muy importante que el equipo tenga un track record o la capacidad de hacer todos los pivots o cambios en el camino que requiere un startup, que usualmente termina siendo algo completamente distinto a la idea inicial. Luego, el producto, que sea una orden de magnitud mejor que lo que existe. Los unit economics, cómo hace dinero esa empresa. Y luego se entra en la negociación de evaluación. Y eso va a depender de nuevo de la fortaleza del equipo, de las tasas de crecimiento que tengan a la fecha, etc. Y mencionaste documentos. Entonces, usualmente las inversiones se hacen en acciones preferentes, que es directamente comprar un porcentaje de esa compañía. Y también un mecanismo muy común es un convertible note, que es un contrato, como un híbrido. En realidad es una deuda que al plazo de año y medio o dos años, o cuando entra un inversor institucional se convierte en acciones. Entonces nos evitamos pelearnos por la evaluación hoy y decimos, bueno, yo te voy a dar este dinero y a cambio vos me vas a dar chance de entrar en la empresa cuando venga un inversor institucional dentro de un año, año y medio, a un descuento o a no más de una evaluación, que se llama el CAP. Entonces digamos que decimos que una tasa, para ponerlo en números, tal vez así se entiende más fácil, estas notas llevan una tasa de descuento de 20% y un CAP, llamémosle, de 4 millones. Y yo les doy este dinero, la empresa ejecuta su visión, le va bien, y en ese momento ya salen a levantar capital a una evaluación, digamos, de 10 millones. ¿El CAP es de 10? No. Ah, el CAP es de 4. Ah, el CAP es de 4. Ya. Entonces, cuando levanta capital a 10, yo voy a entrar a 4. A valor de 4, digamos. A valor de 4. Entonces vas a comparar a valor de 4. Sí, el CAP es como el límite que vos le pones. Exacto, el límite superior que voy a pagar. Ya. En realidad entras a lo que más te convenga, o el descuento o el CAP. En este caso de 10 millones, el CAP sería lo que me conviene. Porque compras más barato al CAP que pusiste. Exacto. Al precio actual. De la evaluación actual de 10, lo compras en 4. Entonces, pues, les diría que se familiaricen con el concepto de un convertible nota a cualquier founder. Sin duda. Hay un buen libro que se llama Venture Deals, que es tal vez el que más recomiendo para los founders, para leer todo este proceso y todos estos, pues, detalles. Sí, creo que es una referencia valiosa. Ahora, con respecto a esto, tal vez un poco invariantes, ¿cuánto tiempo se tardan en colocar inversión? Es decir... Sí, esa era la otra parte de la pregunta. Depende. Tal vez de 3 semanas a 2 meses. Pero, en general, preferimos que los founders nos hablen, inclusive antes de que estén levantando capital, porque de esa manera empiezas a tener ese roce con él y puedes validar esa variable tan importante que es el equipo. Exacto. El carácter de esa persona, cómo va ejecutando a lo largo del tiempo. En un escenario ideal, habremos hablado con el founder por un año antes de que nos llegue a pedir capital y vemos qué ha hecho y cómo ha ido progresando. Sin ese dinero. Exacto. Y le puedes dar ya un check a esa calidad de founder. Sí, por sus skills, digamos, ya sea soft skills de management o soft skills de concepto de negocios, cosas que al final, o de entendimiento de mercado, creo yo que es importante. Sí, ejecución. Y también de actitud, pues, o sea, si estuviste un año antes de darle el dinero y viste que fue creciendo y viste que fue viendo cómo hacía para crecerlo y, o sea, ya validás de que si le haces ese millón de dólares, el cuate va a ser maravilloso, pues, cuando logró hacer algo sin ese presupuesto. Exacto. Y yo tengo una pregunta, Fernando, o sea, ¿consideras que el founder, o al menos el que tuvo la idea, el CEO, bueno, no, yo creo que un CEO sí tiene que tener ciertas características de conocimientos básicos, de finanzas, pero, ¿qué haces cuando el founder es muy técnico o tiene mucho know-how del servicio, la raíz del servicio, el producto que venden, pero no tiene conocimientos de finanzas, no sabe cómo explicarte eso, lo de las convertible notes, los descuentos, o sea, ¿qué pasa en ese momento? Pues, la pregunta ahí sería, a la hora de hacer el pitch, ¿cómo me va a explicar los unit economics? Y si no puede, no, o sea, está perdiendo ahí. Necesita alguien, un socio. Un socio o un asesor. Las empresas usualmente tienen advisors o un CFO, no sé, ahí están ustedes. Concord. Acordándose el servicio de CFO as a service para llenar ese vacío, pero algo tiene que hacer, porque sin una visión clara, al final, en una etapa tan temprana del Excel es, solo son números. Pero, al menos, te deja claro que el founder ya caminó ese laberinto mental de, en este año voy a vender tanto y me va a costar tanto y voy a producir tanto, y etc. Ese ejercicio mental, a veces, inclusive, te para en seco y ya ni siquiera salís a levantar capital, porque te das cuenta que no es una buena idea. Exacto. Perfecto, Fernando. Pero, Pablo, vamos a ir a un corte y regresamos con el último segmento. Creo que quedan, ¿cuántas preguntas? Sí, un par. Ah, bueno, buenísimo. Entonces, vamos a ir a un corte y regresamos con más MB Podcast. Esto es MB Podcast Show con Marcel Barrascut y Pedro Pablo Beltranena. Perfecto, ya estamos de regreso en MB Podcast Show. Pedro Pablo, yo tengo una pregunta, Fernando, que me gustaría, pues, es algo más de entender el por qué es que en Guatemala tal vez no hay tantos startups que han logrado sobresalir. ¿Crees que les hace falta conocimientos técnicos? ¿Crees que les hace falta una visión un poquito más ambiciosa? ¿Qué crees que es lo que sucede? ¿Por qué no tenemos un Silicon Valley aquí? Es difícil esa respuesta, pero en realidad es que no hay un Silicon Valley en ningún otro lado del mundo. Algo sucedió ahí especial desde los 60, 70 y se creó un ecosistema y luego tenés ese valor que te da la proximidad. O sea, fue creciendo, fueron habiendo casos de éxito y allá vas a un café y si te pones a oír con atención hasta te puedes parar metiendo en una reunión ahí y te hacen un pitch. Pero creo yo que uno de los componentes principales que falta de nuevo es, bueno, para Guatemala sin duda un marco legal distinto. O sea, respeto a derecho a propiedad intelectual, saber que estás ejecutando un contrato y que, por ejemplo, una nota convertible. Y eso es una hoja de papel en Estados Unidos, pues son dos, tres hojas que firmás con toda la confianza del mundo y sabes que se va a respetar. ¿Podrías esperar eso en Guatemala? No sé, es mi experiencia. Ok, eso ya es de la persona que está detrás de esas... O sea, que se respete un contrato privado. La cultura, digamos. Porque la ley, vas a pistear a un juez y etc. Podemos estar de acuerdo de que es común en Guatemala que eso suceda. O sea, eso ya es un limitante. Solo ahí ya estás parado en agregándole más riesgo a una empresa que ya de por sí es extremadamente riesgoso. Luego, falta capital. No hay fondos y empresas dispuestas a invertir en esto. No sé, si las grandes familias de Guatemala invirtieran 5% de su patrimonio en startups, te puedo garantizar que sería un ecosistema mucho más activo. En vez de edificios y en vez de construcciones tan grandes, centros comerciales. Sí, no que quiera criticar esas otras inversiones, ni yo decirle a las grandes familias que tienen tanto éxito cómo manejar su dinero, pero es usual que un high net worth individual en Estados Unidos tenga más o menos 8% de su capital en alternative investments. es como parte de su portafolio porque no se mueve en correlación directa a la bolsa, a commodities, a bonos, etc. Y puedes tener un retorno exponencial para una inversión pequeña. Pero creo que eso no forma parte de la mentalidad de las personas que de verdad tienen patrimonio en Guatemala. Entonces, hasta que esas cosas no sucedan, no haya más dinero, más fondos invirtiendo acá. Los fondos serían los que atraen a los founders que ya saben que tienen puertas que tocar para levantar capital y entonces van a haber más y entonces ahí se va moviendo esa bola de nieve. Ahora, y una pregunta también, y creo que agregando tal vez al tema, es de que también falta un vehículo legal, ¿verdad? Por ejemplo, una S.A. es muy difícil levantar capital en una S.A., ¿verdad? Y no solo levantar, sino cerrala. Trata de cerrar una sociedad. No sé si has oído, alguien debería hacer un libro de cerrar una empresa en Guatemala. Es un proceso doloroso, largo y caro. Y cuando es un startup y ya hablamos de que de 1.200 empresas, 12 llegan a ser unicorns y 5 de cada 10 o más truenan, necesitas un mecanismo que agilice, es eso, vas a abrir y cerrar una empresa rápido. Exacto. Cosa que sí puedes hacer en otros países. Y digamos también, bueno, yo he ido a estos eventos donde presentan negocio y todo. ¿Cómo ves a la gente? ¿Crees que estamos viviendo en una realidad que no es la nuestra? Que pensamos que funciona como Estados Unidos, que llegamos y pichamos y ya nos dan dinero. Porque no es así, yo entiendo que no es así, pero se vende como que si así se hace. No, pero lo que sí te digo es que Guatemala está dando pasos agigantados hacia adelante en lo que es Venture Capital. Hace 3, 4 años no había nada y de repente vino Kinerlat, que fue un evento de Jossi Vardy, que también hizo con Matías y Janma Vardy. Y fue un éxito. Y luego ya tenés el año pasado, no sé si alguien acá fue al Volcano Summit. ¿Vos fuiste ese evento? Sí, es un buen evento. La calidad mundial, pues, con speakers de Singularity University, como Pascal Finet, y Pitching Competition, y ya las empresas que estaban presentando con su deck bien armado, o financials, o sea, es una ola que está empezando y va definitivamente hacia adelante. Ok. Sí, creo que esos eventos que mencionas son una buena referencia de que se está generando este ecosistema, ya sea desde eventos, hasta inversionistas, hasta emprendedores, hasta lugares de coworking, hasta este programa precisamente que está hablando de esto. Creo que se está, creo que no solo es moda, digamos, de alguna manera es el inicio de todo un ecosistema que en otros países ya funciona de forma natural para hacer negocios. Exacto. Entonces creo que es valioso. Y dicho eso, también hay que ser honestos en que también Latinoamérica en general, por más que México y Brasil sean nuestros mejores ejemplos, también Latinoamérica en general está a pasos, pero lejísimos de Estados Unidos. Entonces, no me vas a decir que no es exacta la cifra, pero algo así como 99 billones de dólares se levantaron para Venture Capital en Estados Unidos el año pasado. ¡No, hombre! Y Latinoamérica en 2017 creo que fueron 8 billones incluyendo Private Equity y Venture Capital fue un billón. Ok. O sea, ¿te das cuenta qué tan atrás vamos como región? Exacto. Ajá, estamos hablando de un país contra una región total. Sí. Sí, en lógica de inversión, al final, creo que yo he estado leyendo el libro de Principles que creo que lo hemos comentado bastante acá. De seguro lo conoces bastante bien de Ray Dalio. Pero una de las cosas que me ha sorprendido a la hora de irlo leyendo es la cantidad de mecanismos financieros para invertir, pero desde hace años, o sea, desde los 70, digamos, ya estaban hablando de mecanismos financieros en donde se puede invertir o distribuir el patrimonio, portafolios, ¿verdad? O sea, solo ya llevarnos 30 años de tener una lógica de estrategia de data, de inversión, claramente es llevarnos décadas, ¿verdad? Correcto. En un ecosistema financiero, digamos, ¿verdad? Dicho eso, pues ya el hecho de que estén pasando eventos acá y si la tendencia es a la movilización y conectividad cada vez más rápida, más fácil, pues no es alocado pensar que se van a ir moviendo pues la situación en San Francisco ahorita, por ejemplo, no sé si han estado al tanto, pero tampoco es mucho uso de drogas, encontrarse heces humanas en la calle, los precios es la ciudad más cara de Estados Unidos, no es descabellado pensar que gente podría venirse allá para acá si es que se les dan las facilidades y estén trabajando a distancia y que esa sea la tendencia y que Latinoamérica, pues, ocupe su lugar de esa manera, aunque sea en esta industria. Mira, Fernando, ¿tenés algún tip para manejar el riesgo? O sea, teniendo 21 empresas, ¿cómo manejas el riesgo, ya sea en tu mente o cómo vendés, cómo trasladas, no sé, lo que puede pasar, pero lo vendés de una manera a tus inversionistas? Honestidad desde el momento en que presentas la idea a quienes van a ser tus compañeros de viaje en este camino, porque desde el inicio se les platica de las probabilidades de éxito, etcétera, de las expectativas de retorno que pueden llegar a tener. Por ejemplo, ¿cuál creerías que es la tasa de retorno que te dan el mejor 5% de fondos de Venture Capital del mundo? No sé, no sé, ubico el de Bridgewater que dio 14, suponete, ¿verdad? Pero no es de VC, ¿verdad? La gente usualmente cree que va a ser mucho más, pero no, la realidad es que el 5% top, para ser un top quartile fund, tenés que darle a tus inversores tres veces su capital en un plazo de 7 a 10 años, que es una tasa de retorno tal vez como 20, 25%. ¿Anual? Anualizado. O sea, tres veces tu capital en ese, y por el tiempo, pues la tasa de retorno es ese alrededor de 20 y pico por ciento. Entonces, todo eso, y que quede claro que esa es la mejor expectativa. Y pues esos, los inversores luego, pues ya depositan su confianza en vos y que vayas a lograr ser uno de esos. Perfecto. Yo creo que para ir terminando, Fernando, ¿dónde, si en dado caso hay una persona que nos está escuchando que tiene alguna idea o ya tiene su pitch deck bien armado, ¿cómo pueden contactar al fondo? Lo más fácil ahorita para no hacernos bolas, ahí en la misma página hay un contact form y ahí nos pueden escribir y esos correos los vemos nosotros. Ah, perfecto. Ah, perfecto. Pero sí tiene que cumplir con este, o sea, las cuatro cosas que dijiste que debería tener bien definido su mercado. Sí, para filtrar de una vez, pues, ¿verdad? El producto y los unit economics. Correcto. Y otra cosa que es una de las enseñanzas que vienen de 15, 17, que no sé. Mike Gibson y Daniel Strackman son los fundadores de ese fondo. Excelentes personas. Pero, por ejemplo, ya levantaste el teléfono y le hablaste a un cliente, aunque sea. Que mucha gente a veces vive en una ilusión de que esto es lo que puedo llegar a tener. Bueno, de verdad, ¿a alguien le interesa? Ajá. Ya levantaste ese teléfono y hiciste una llamada. Un cliente habla mucho más que cualquier hoja de Excel. Ah, ok. Y etcétera. Entonces, pues, eso. Un pitch deck con lo que acabas de decir, mercado, producto, equipo, unit economics. Tienes bien pensado qué evaluación va a ser y que sea software. Cabal. Para nosotros. Sí. Hay otros fondos que no les importa eso, pero para nosotros sí importa. Y tú recomendarías que incluso las personas que tal vez no tienen bien definido esto, hay algún tipo de incubadora o hay algún tipo de aceleradora donde yo llego con la idea y me dan todo lo que tenemos que trabajar durante cierto tiempo para poder llegar a ser presentable a un VC. Sí, hay programas en Wattenpress que lo están haciendo. Multiverse está haciendo algo así. También hay programas en México. Ah, ok. Sí, 500 Startups está ahorita justo abierto para recibir aplicaciones en México. Es un excelente programa. Y como ese hay más en México. Pero en esta era, se lo anda a internet y vas a encontrar todo. Sí. Empezando por ese libro de Venture Deals que le recomendé. Y no hay escasez de información. Ok, perfecto. Pero, Pablo, ¿quieres terminar con algo? Pues yo creo que mucho agradeciéndote. Realmente creo que es de valor tener información de esta para las personas que están escuchando de cómo empieza el mundo o Guatemala de alguna manera a entender el ecosistema de inversión, ¿verdad? O de emprendimiento y cómo la inversión es clave como un actor principal dentro de todos estos, ¿verdad? Ya sea para las empresas, ya sea para inversionistas que empiecen a cambiar lógicas de inversión en donde invirtiendo en tal vez un porcentaje de su riesgo es también valioso porque puede traer retornos, ¿verdad? Obviamente se puede perder, pero por eso mismo es riesgo. Y saber de que empezar a implementar esta lógica de inversión en Guatemala creo que es clave. Sí, cambia un país incluso. Sí, tal vez justo en línea con lo que acabas de decir te dejo este número. En Estados Unidos se invierte año con año 0.2% del Producto Interno Bruto en Venture Capital, 0.2%. Y las empresas que han nacido de Venture Capital son más del 16% del Producto Interno Bruto. Imagínate el cambio que eso puede hacer para un país como Guate. Increíble. O sea, invirtieron en el 0.2% y ahorita del 100% es el 16% del PIB. Más del 16%. Increíble. O sea, sí, y creo que un, no sé, tal vez para terminar, que la gente se eduque también de cómo puede, de verdad, poner una empresa de tal manera estructurada para ser atractivo para inversión. O sea, no solamente, digamos, todo lo que hemos hablado del CFO de Service es necesario para las startups de poder tener una estructura financiera, incluso legal, para poder ser atractivo y a jalar inversión. Sí, que también vayan a buscar inversión cuando se necesiten, no solo porque voy a ir a buscar inversión, sino que es porque ya necesito meter la inversión. Mi flujo de caja ya me dice que la necesita para una posible expansión. Más cantidad de clientes también lo necesitan. En fin, que sepan que vayan a buscar inversión, pero cuando lo necesiten, no solo por ir a buscarla. Perfecto. Muchas gracias, Fernando, por tu tiempo. Pero, Pablo, gracias y los vemos el otro martes en otro show de MB Podcast. Gracias, Fernando. Como la vista es al cuerpo, la razón es.